¿Qué tan diferentes son el libro y la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal? La Piedra Filosofal es una de las películas que siguió mucho más de cerca todos los detalles y la historia de los libros. Aún así, cambiaron varios detalles bastante curiosos e importantes para la trama. Así que, hoy los vamos a descubrir. ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani. Y en la reunión de hoy vamos a descubrir las diferencias entre los libros y la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¡Rebelio! Madison Jocelyn me pidió que hiciera un video con las diferencias entre un libro y una película. Y la verdad es que me encantó la idea. Muchas gracias por la sugerencia. De hecho, me encantaría hacer una serie de videos sobre todas las películas. Así que si les gusta la idea, por favor denle un like para que yo sepa que es contenido que les gustaría ver. Y ahora sí, vamos al video. Hoy voy a analizar Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y estoy muy emocionada porque es mi película favorita. Y una de las razones por la cual me gusta tanto es porque los creadores de la película fueron muy fieles al libro y a la historia original. Creo que captaron de maravilla el ambiente, los personajes, los temas y el aspecto de la magia en general. Pero al ser una película de dos horas y media es normal que dejaran algunas cosas fuera. Hay varias pequeñas diferencias, pero me voy a enfocar en las principales diferencias que contienen algunos datos curiosos o importantes para la historia en el futuro. La película empieza cuando Harry llega a Privet Drive. Sin embargo, el libro comienza siguiendo a Vernon Dursley en un día de trabajo en Gronings, una empresa de taladros de la cual era director. Y durante todo el día nota que están ocurriendo cosas bastante inusuales. Se encuentra con muchas personas vistiendo túnicas y unos de ellos estaban hablando de los Potter durante su hora de comida. También ve a un gato leyendo un mapa y el letrero de Privet Drive. Mucho más adelante en la historia nos enteramos que era Minerva McGonagall en su forma de animago y que los estuvo vigilando durante todo el día. En el noticiero Mogul también nos cuentan que hubo búhos volando durante todo el día y estrellas fugaces muy peculiares. Este cambio en particular me parece muy acertado por parte de los creadores de la película. La película siempre se centra en Harry y comenzamos con su historia, lo que me encanta. Pero en formato de libro creo que funciona muy bien primero seguir a Vernon, ya que comienzas pensando que es un libro cualquiera que sucede en nuestra vida cotidiana. Pero te das cuenta que están pasando cosas bastante inusuales y poco a poco te va introduciendo al mundo mágico. Y volviéndolo a leer te das cuenta de lo importante que fue ese día para la comunidad mágica, que fue justamente el día cuando desapareció Voldemort. Y lo poco que les importó el estatuto internacional del secreto. Otro dato muy curioso que se omite en las películas es la razón por la cual Harry tuvo que acompañar a los Dursley al zoológico. Arabella Figg, quien normalmente cuidaba a Harry, se rompió una pierna y no lo podía cuidar. Esto es muy curioso porque en la Orden del Fénix nos enteramos de que Arabella Figg es un squid que estaba dentro de la Orden y que vivía en Privet Drive para cuidar a Harry. También se discute la posibilidad de que Harry se pudiera quedar con la hermana de Vernon, Marsh, a quien después conocemos en la tercera película. Y también son acompañados al zoológico por el amigo de Dudley, Pierce Polkies. También hay una pequeña diferencia entre las especies de las víboras. La víbora a la cual libera a Harry en los libros es una boa constrictor de Brasil y le dice gracias amigo. La víbora de las películas es una pitón de Birmania y simplemente le dice gracias. En los libros, Dudley no sabía nada de la magia y en las películas parece que conoce lo que es Hogwarts. En los libros, los Dursley le dan a Harry la segunda habitación de Dudley cuando llegan las cartas, por miedo de que alguien los esté observando y descubran lo mal que están tratando a Harry. En las películas, Harry está utilizando la segunda habitación de Dudley hasta la Cámara de los Secretos. En las películas, también dejan fuera cuando los Dursley huyen con Harry al Hotel Railview antes de llegar a la cabaña en medio del mar. La ubicación de este hotel es bastante curiosa ya que se encuentra en Cogworth, Inglaterra, que es la misma ciudad en donde vivían las familias de Snape y de Lily y de Petunia. En los libros, Hagrid nunca confunde a Harry con Dudley y Dudley tampoco se come el pastel, ya que Vernon le había advertido que no recibiera ni se comiera nada que le ofreciera Hagrid. No lo hechiza con la cola de cerdo por comerse el pastel, sino que lo hechiza después de que Vernon insultara a Dumbledore. En los libros, Hagrid le cuenta a Harry toda la historia de sus padres y de Voldemort frente a los Dursley, y también le cuenta que fue expulsado de Hogwarts, y este dato lo conocemos hasta la segunda película. Cuando Harry y Hagrid llegan al caldero chorreante, el profesor Quirrell todavía no tiene su turbante y le da la mano a Harry, mientras que en la película sí trae el turbante y no le quiere dar la mano a Harry. Esto es importante porque en ese momento Voldemort todavía no podría saber que no puede tocar a Harry, y al final, cuando muere Quirrell, no entiende qué le está pasando cuando toca a Harry. Otro dato muy curioso del que nunca me había dado cuenta porque siempre leí primero los libros, es de que el nombre de Hedwig nunca es mencionado en la película, aparece únicamente en la banda sonora, mientras que en los libros Harry escoge el nombre de Hedwig porque lo ve en su libro de Historia de la Magia. Tampoco se menciona nunca el nombre de la señora Norris. En los libros Harry conoce a Draco Malfoy en Madame Malkins en el callejón Diagon, pero no sabe quién es, le cae muy mal desde la primera vez que habla con él y piensa que se parece mucho a Dudley. Aprende quién es hasta el expreso de Hogwarts, donde Draco va a buscar al famoso Harry Potter a su compartimento y decide no volverse su amigo después de que insultara a Ron. En la película juntan estos dos encuentros en uno solo antes de la ceremonia de selección. En el libro Hagrid estaba con Harry en Ollivanders y conocemos cuál era su varita. Además Harry prueba muchas varitas que no hace nada, al contrario de la película que prueba tres y hace muchos destrozos en la tienda. Esto es muy importante porque demuestra lo difícil que fue para Harry conseguir que su varita lo eligiera y que estaba totalmente destinado a ella. Su varita obviamente juega un papel muy importante en la historia. En la película no incluyen la canción del sombrero seleccionador, quien canta una canción diferente cada año, y tampoco incluyen el discurso más importante que ha dado Dumbledore. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco. Otro dato curioso es que Percy Weasley usa lentes en los libros, pero en las películas no querían que nadie además de Harry usara lentes. Y también uno de los cambios más grandes que hicieron fue cambiar a la mascota de Ravenclaw de un águila a un cuervo y los colores de azul y bronce a azul y plateado. Hice un video donde analizo mucho más a fondo este cambio, así que si quieren aprender más se los dejo en la tarjeta. Y una de las diferencias principales entre los libros y las películas es que Pips, el poltergeist, no sale en las películas. A pesar de que sí se grabaron escenas con él, se omitieron incluso del DVD. Él interpretado por el comediante Rick Mayall y se quitó de la película porque Chris Columbus no estaba contento con su diseño final ni con los efectos especiales. En el libro McGonagall le dice a Harry que su papá James jugaba Quidditch y que era un cazador, pero en la película vemos un nombre en una placa donde dice que era buscador. Seguramente querían que se notaran más las similitudes que tenía con su padre, pero no les costaba nada poner cazador en la placa honestamente. En las películas a Seamus Finnegan le explota todo. Le prende fuego a su pluma en la clase de encantamientos y su copa explota cuando intenta cambiar el agua a Ron. Este se volvió un chiste recurrente en las películas, pero en los libros Seamus nunca le prende fuego a nada. En la película no incluyeron una escena que a mí en lo particular se me hace una de las más graciosas, que es cuando Fred y George Weasley hechizan bolas de nieve para que sigan al profesor Quirrell y lo golpeen atrás de la cabeza, justo donde está la cabeza de Voldemort. Y en el libro En Navidad, Harry recibe una flauta de madera de Hagrid, que será muy importante después porque es lo que usa para dormir a Fluffy y conseguir la piedra filosofal. Y también ve a sus papás y a sus abuelos en El Espejo de Oeset. En las películas únicamente ve a sus papás. En la película solamente vemos un partido de Quidditch. En los libros, sin embargo, siempre juegan tres partidos. Y durante su primer año, Harry juega solo dos porque para el último estaba inconsciente. Pero el partido que no vemos contra Hufflepuff es bastante importante porque Snape es el referee y Harry rompe un récord atrapando la Snitch Dorada en menos de cinco minutos para evitar que Snape les hiciera trampa. Durante este partido también Ron y Neville se pelearon con Draco, Krabbe y Goyle en las gradas. Y después de este partido, Harry sigue a una figura encapuchada hasta el bosque prohibido y se encuentra a Snape y a Quirrell discutiendo. En la película esto pasa después de que encontrará el espejo. En la película eliminan por completo la escena en donde le envían al bebé dragón Norberto a Charlie Weasley en Rumania. Ron se encontraba en el hospital después de que lo mordiera Norberto. O Norberta, como después aprendemos en los demás libros. Así que Harry y Hermione van a la torre de astronomía para entregárselo a los amigos de Charlie. Pero se les olvida la capa de invisibilidad en la torre y son atrapados por Filch en la torre. Neville también es atrapado por querer avisarles de que Draco Malfoy se había enterado y quería advertirles de que iba a ir a descubrirlos. Así que los que tienen detención en el bosque prohibido son Harry, Hermione, Neville y Draco. En la película es Ron en lugar de Neville. En la película conocemos únicamente a Firenze, pero en los libros conocemos también a Ronan y a Bane. Y a pesar de su importancia en futuros libros, es la única vez que vemos a Firenze en las películas. También omiten cuando Firenze lleva a Harry y se gana muchas críticas de los demás centauros y lo comparan con una mula ordinaria. En el libro, cada maestro pone un obstáculo para proteger la piedra filosofal, pero en la película nunca lo mencionan. Lo único que mencionan es que Snape protege la piedra, pero irónicamente nunca vemos su prueba. Los obstáculos son los siguientes. Fluffy, puesto por Hagrid. El lazo del diablo, plantado por Pomona Sprout. Las llaves aladas, encantadas por Filius Flickwick. El tablero de ajedrez mágico gigante, encantado por Minerva McGonagall. Un troll de la montaña, proporcionado por Quirinus Quirrell. El acertijo de pociones, establecido por Severus Snape. Y el espejo de Oeset, diseñado por Albus Dumbledore. Y llegamos al cambio que más me enoja de las películas, y el culpable de que arruinaran al personaje de Ron en las siguientes películas. Cuando Caen en el lazo del diablo, es en realidad Hermione la que entra en pánico, y es Ron quien la calma. Y tampoco se sabe el hechizo, sino que encuentra un muro húmedo y se puede escapar antes de que el lazo la agarrara más fuerte. También libera a Harry y a Ron usando llamas azules. El mismo hechizo que usa para incendiar la túnica de Snape en el partido de Quidditch. Y es un hechizo que se vuelve muy característico de Hermione en los libros. En las películas, nunca lo vemos. Este cambio lo hicieron para que Harry, Ron y Hermione tuvieran una prueba cada uno, ya que el acertijo de pociones fue omitido de la película, y era el fuerte de Hermione. Pero sigue siendo un cambio que repercutió mucho en el personaje de Ron en las siguientes películas, volviéndolo más cómico y menos inteligente de lo que en realidad era. En las películas, cada vez que Harry tocaba a Quirrell, su piel se convertía en polvo, y esto fue lo que lo mató y Harry lo vio mientras sucedía. En el libro, sin embargo, cada vez que Harry lo tocaba, se quemaba y le salían ampollas. Pero esto no lo mata, en realidad lo mata Voldemort cuando sale de su cabeza, y Harry está totalmente inconsciente cuando esto sucede. Y mi pregunta para ustedes es, ¿piensan que estos cambios repercutieron en la historia presentada en las películas? ¿Hay alguna escena del libro que les hubiera gustado ver en la película? ¿Se me escapó mencionar algún cambio? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. Hago videos sobre Harry Potter y animales fantásticos cada semana, así que si quieren ver más videos como este, pueden dar click aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.